Hola, ¿cómo están camaradas? Yo soy Yusuki Tachi y hoy les traigo una mini biografía de un mangaka, el cual fue una gran influencia para otros en su tiempo, pero aquí en Occidente es más conocido por su asociación con Gonagai. Les hablo de Ken Ishikawa. Kenishi Ishikawa, mejor conocido como Ken Ishikawa, nació el 28 de junio de 1948 en Karasuyama, Japón. Cuando se graduó de la secundaria, trabajó como asistente para Gonagai en Harenchi Gakuen, Abarashika y Kutihone. Gonagai declara, nunca pensar en él como un discípulo, es más bien un camarada, amigo y aliado. Si lo hubiera conocido antes de su debut, podríamos haber sido como el dúo de Huyiko Huyo. Ken Ishikawa tuvo su primera serialización en conjunto con Gonagai para la revista Shonen Jump, el 8 de septiembre de 1969, con el manga Gakuen Extra. Sin embargo, su debut en solitario fue con el manga Soreikei Combat Corps, el 1970, para la revista Shonen Jump. Después adaptaría manga Kenshin Ninja Arashi de Shotaro Shinomori, así como la serie popular de Tokusatsu Ultraman de Tsuburaya Productions. Ken Ishikawa eventualmente volvería a trabajar con Gonagai y su fundada Dynamite Productions en el arte para los animes de Devilman y Manager Z, así como crear algunos diseños para los enemigos de esta última. Mientras trabajaba con Gonagai, encuentra algunos bocetos y borradores descartados de Manager Z, por lo que Ken Ishikawa le pidió a Gonagai permiso para poder desarrollar su borrador en una nueva serie. Es así como empezaría a desarrollar la serie de Getty Robo, creando la primera forma y Gonagai la segunda y tercera. Con los diseños listos, la historia fue desarrollada en dos formatos por separado. Una fue realizada por Toy Animation para el anime, mientras la otra en su versión manga de Ken Ishikawa, siendo esta una versión más violenta y psicológica que la del anime. Aunque el manga fue corto, Ishikawa volvería varias veces a esta obra, ampliando este universo. Luego de terminar la primera parte de Getty Robo, adaptaría varios juegos de anime a manga como Fatal Fury y Samurai Shadow. Desarrollaría los mangas Yumusenki y Mayusense con ideas propias, aunque aún se ven las influencias de Gonagai. Por esta razón empezaría a ser su propio estilo, teniendo como características el dramatismo, la violencia, personajes peculiares y finales abiertos y bizarros. Además de tener una excelente narración gráfica, dejando en claro lo que sucede en cada viñeta. Aquí les dejo el nombre de algunos de sus trabajos. Desafortunadamente, Ken Ishikawa falleció el 15 de noviembre del 2006, esto tras un día de jugar golf y asistir a una cena con karaoke. Repentinamente se desmayó y aunque lo trasladaron rápido al hospital, falleció. Como curiosidad, Kazuki Nakashima, guionista y novelista que trabajó en Gurren Lagard, declaró que Ken Ishikawa fue su mayor influencia, además de que se considera su fan número uno e incluso dio algunas palabras póstumes durante su velorio. En fin, de esta manera se perdió a un mangaka clave en la historia de las viñetas. Dejó muchos trabajos abiertos a los cuales posiblemente pretendía regresar, pues eso era usual en él. Ojalá y podamos ver el trabajo de Ken Ishikawa un poco más aquí en Occidente. Y eso sería todo por el momento, yo me despido aquí, espero nos encontremos en un próximo video. Hasta pronto.